Me embosacharé Solo para ti corazón Yo soy Angie La única del amor Eso sí Sola, sin tu amor La herida que me dejó Ay, lloro, tu traición Las promesas que hiciste el viento Se las llevo Todo era falso Estoy segura que te olvidaré Tus recuerdos No, no me hace bien Me embosacharé Me embosacharé Por tu culpa, por tu culpa Me embosacharé, me embosacharé Es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De quien no me amó Hoy brindaremos, amigas Salud por ellos A un quemado A un quemado Vámonos En laびada que te lo hacía ¡Vamos! En Samachachappita De Buenos Aires, Argentina Sola, sin tu amor La herida que me dejó Ay, lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento Se las llevo Báigalo ¿Quién sí quiere en un ton del amor? En Buenos Aires, Argentina Me mosacharé Me mosacharé Por tu culpa Por tu culpa Me mosacharé Me mosacharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me amó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me engasajearé, me engasajearé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De quien no me amó Báilalo Zap, zap, zapateadito Zap, 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 zapateadito Zap, 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 zapateadito